En los años 80, al iniciarse la tercera oleada democratizadora, la pregunta que se instaló en el debate académico fue ¿por qué democracia? Muchos intelectuales y académicos latinoamericanos que habían apostado en los años anteriores a la Revolución, empezaron a escribir trabajos autocríticos muy interesantes, pienso especialmente en el trabajo de Norbert Lechner o en los trabajos de Francisco Bedford, que trataban de responder al interrogante ¿por qué democracia? ¿por qué democracia y por qué ya no revolución? Es decir, esos intelectuales se vieron en la necesidad de justificar esta opción por la democracia y sobre todo argumentar que la democracia ofrecía el ámbito más apropiado para encarar pacíficamente las reformas que habían intentado llevar adelante en las décadas anteriores. Una década después, es decir, en los años 90, cuando la democracia ya estaba afianzada y había pasado a ser un valor compartido, gozando de un consenso que no había tenido nunca antes. La pregunta ya dejó de ser ¿por qué democracia? y comenzó a ser reemplazada por ¿cuál democracia? Es decir, ¿de qué democracia hablamos cuando aludimos al régimen democrático? En otros términos, ya no se discutía ¿por qué democracia? sino ¿cuál democracia? Esta pregunta que se instaló en esos años iniciales de nuestras democracias, allá en los años 90, es una pregunta que sigue abierta y que, de alguna manera, ha sido motivo de discusión, disputa, controversia. Es decir, ¿cuál democracia es un tema controversial? Pero eso es irremediable, porque la democracia misma como concepto está destinado a, digamos, a una discusión y a una disputa permanente, entre otras cosas porque no es una palabra, no es un vocablo que sea objeto de discusión teórica, epistemológica, solo reservada a académicos, sino porque es una idea que está, digamos, sujeta a agrias disputas políticas, como sucede también con otros conceptos. Y no es posible recurrir a un jurado, a una autoridad imparcial que nos indique cuál de todos esos significados de democracia que están en disputa es más válido que otros. Todos pueden ser legítimos y no podemos recurrir a una autoridad externa que pueda resolvernos esta contienda. De modo que democracia es un concepto esencialmente debatible, que provoca disputas interminables sobre sus usos, de modo tal que ninguna definición puede considerarse completa y definitivamente consensuada. Es una discusión y una disputa que está siempre abierta. Esa discusión no se circunscribe únicamente al ámbito académico, sino también se ve reflejada en los usos y apropiaciones que se hace de esa palabra en el debate público cotidiano, en la contienda política, en las consignas que son parte de la vida política cotidiana. Por supuesto que en la academia esa discusión está basada en la necesidad de contar con conceptos que sean precisos, que sean rigurosamente definidos en sus alcances y contenidos, porque de eso depende que pueda digamos emplearse luego para la observación empírica y por lo tanto siempre la búsqueda de la academia es que un concepto tenga suficiente capacidad de ser observado empíricamente, que resulte operativa esa definición para tipificar, clasificar y comparar regímenes políticos y poder establecer cuándo un régimen es democrático y cuándo no lo es. Sucede que en el afán por hallar criterios objetivos que permitan una aproximación empírica al fenómeno democrático, a veces se adopta una definición minimalista que tiende a reducir la democracia solamente al régimen político, es decir, sobre todo al momento electoral, todo lo que rodea digamos a ese momento electoral. Esto se ve sobre todo muy visible en la ciencia política proveniente de Estados Unidos, donde siempre hay más resistencia a incorporar otras dimensiones que vayan más allá del régimen político. Y esto es parte de una discusión que sigue abierta, sobre todo frente a aquellos otros académicos que están buscando ampliar el alcance de la idea de democracia, pensando no solo en el momento electoral, sino en lo que pasa luego de las elecciones, es lo que vemos sobre todo en la definición de Pierro Zambalón cuando habla de una democracia post electoral, que no solo se limite a entender a esta como, digamos, una democracia electoral, sino también como una democracia de ejercicio. Ir más allá del momento electoral y interesarnos por lo que pasa luego de las elecciones. Pero también hay intentos de ampliación en aquellos autores como O'Donnell que han buscado incorporar otras dimensiones de análisis que vayan más allá del régimen político. Es lo que hace O'Donnell cuando incorpora al Estado y al contexto social como dos dimensiones necesarias para entender el funcionamiento de una democracia, contemplando desde luego al régimen político, pero no reduciéndolo solamente a esto. O'Donnell ha bregado durante mucho tiempo por una ampliación teóricamente disciplinada del concepto de democracia, tratando de incorporar estas otras dimensiones de análisis, pero tratando de no comprometer la operatividad y comparabilidad del concepto para que la definición pueda ser útil en la observación empírica. Bueno, así como vemos que hay tensiones en el ámbito académico y como también el concepto de democracia es motivo de disputa en ese espacio. Esa misma disputa lo vemos en el debate público, cuando el concepto de democracia puede tener significados y alcances muy distintos y contrapuestos entre sí. La academia en este caso no dispone del control sobre los usos y apropiaciones de las que es susceptible el concepto de democracia fuera del ámbito académico. Tampoco los académicos podemos reclamar que esos usos se ajusten a los criterios teóricos y epistemológicos que son indispensables para la producción de conocimiento. Es decir, en el espacio público, en el debate público, circulan muchos conceptos que participan de la disputa por el sentido de la democracia y que son tan estructurantes del universo democrático como lo son las definiciones elaboradas por la academia sobre ese mismo término. En la academia creamos modelos teóricos y construimos criterios objetivos y tipologías con las que clasificamos los regímenes políticos. Pero la democracia, como nos enseña Pierro Zambalón, no es solo un modelo teórico, sino que es una experiencia viva que está poblada de expectativas, desilusiones, frustraciones e incertidumbres que deben ser también tenidas en cuenta si queremos evitar el fracaso de esa democracia. Podemos continuar clasificando, etiquetando y comparando regímenes políticos, pero también es necesario cada vez más prestar atención a ese lado negativo de la democracia que proviene de ese conjunto de frustraciones, desencantos y decepciones que la ciudadanía experimenta en la democracia vivida. Esto es sobre todo indispensable porque es una de las formas de evitar la perplejidad que se renueva con cada nuevo estallido social o con la irrupción de liderazgos autoritarios que ponen en riesgo a las democracias, cabalgando sobre decepciones, sobre descontentos, que no siempre logramos percibir y advertir a tiempo, entre otras cosas, por tener un instrumental insuficiente, incompleto, que permita comprender ese lado negativo de la democracia. No asistimos hoy solo a una crisis de representación que pone en cuestión la legitimidad de las democracias, sino también a una crisis de comprensión, una crisis de comprensión que proviene de las insuficiencias, los límites que suelen tener algunos de los conceptos de democracia que empleamos en la academia y por no darle suficiente cabida a dimensiones que podrían informarnos mejor sobre ese descontento que hoy genera fenómenos antisistemas que ponen en riesgo la propia democracia. Es decir, esto plantea un nuevo desafío para la academia que deberá estar mucho más atenta a esas emociones y expectativas que anidan en la democracia vivida y que no siempre se corresponden con los modelos teóricos que construimos en la academia.